El alcalde Ramsés Torres Espinosa realizó un segundo recorrido al Museo del Carnaval con el objetivo de buscar la pronta rehabilitación de este inmueble, mismo que tenía previsto ponerse al servicio de la ciudadanía el 15 de mayo. Pero debido al terremoto ocurrido el pasado 16 de abril y a las últimas réplicas, la edificación sufrió severos daños en la parte estructural. Bueno, después de la réplica del día de ayer, en la que realmente Huaranda ha sido afectada por este movimiento telúrico réplica, y después del terremoto aquel de hace un mes hemos visitado la guitarra, lugar emblemático y edificio que ha concluido ya en la parte constructiva, pero que lamentablemente no ha podido ser entregada al servicio de la ciudadanía por las afectaciones serias que ha sufrido y quisimos verificar en qué medida después de la réplica pudo haber sido nuevamente afectada. El burgomaestre en compañía del arquitecto Carlos Julio Escudero y demás directores departamentales realizaron un recorrido por el Museo del Carnaval, conocido como La Guitarra, en donde constataron que este proyecto se ve afectado en un 50%, por lo que el jefe del Cabildo Municipal tomó la decisión de empezar con los trabajos de rehabilitación lo más pronto, con la asignación presupuestaria necesaria. Además de las afectaciones de inicio y del terremoto de hace un mes, no existen afectaciones mayores. Nosotros creemos que se hace necesario rehabilitar y concluir con esta obra importante que ya se había concluido en los términos ya arquitectónicos. Con cámaras de Darwin, Javier Pilamunga reportó Andy Calero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!